¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Aquí no me van teniendo este otro video, espero que estén muy bien y vamos a empezar este videito así nomás con esta chargen Y vamos a hacer algo divertido en este videito ¿Qué vas a hacer de divertido? Bueno, les voy a contar la historia La historia de un amigo que no quería lo que soñaba ¿Recuerdas una canción? Estaba chida, salió en un Woke Gertunes, la película, ¿neta? ¿La estás promocionando? ¿Le están pagando? No, está chida me acordé, no sé por qué Y este video va a ser más o menos de estrategia básica en este mapa Así que ni me acuerdo qué hice en este video, no me acuerdo de muchas cosas, se me olvidan las cosas rápido No sé si es un defecto o es algo bueno, porque si tengo un trauma se me olvida rápido Pero si es algo bueno, supongo que olvidarlo rápido no va a ser algo bueno Aunque fue algo bueno y no tendría por qué olvidar lo bueno ¿Qué pasó? ¿Captan? Espero que sí, porque si no Estaré hablando de Jokis y Jokis todo el viello Miren qué bonito, ya me aburrí este, ya me aburrió el video No me aburrió Vamos a hacernos un poco más interesante, ¿qué quieren hacer de interesante? Vamos a hablar rápidamente, espero que me estén entendiendo Si me pueden entender, por favor, digan en los comentarios Que si me pueden entender lo rápido que hablo Tengo que hablar un poco más despacio porque no me encantan entender Allí en España, Colombia, Guanajuato, cosas así Porque aquí en Juárez hablamos muy rápido las personas A veces podemos hablar muy rápido y por eso no nos entienden la mayoría de las personas Un amigo hablaba más rápido que yo de lo que estoy hablando hasta ahorita Y no le entendía nadie en la escuela, los profesores le preguntaban y no le entendía nada de lo que estaba escuchando Nada de lo que estaba escuchando, nada de lo que estaba entendiendo Espero que ustedes sí me entiendan porque si no me entienden entonces estaría hablando Dijokis mucho tiempo, no me gusta hablar de Jokis mucho tiempo, no me gusta perder mucho tiempo Cuando tengo tiempo libre le pongo a evitar los videos Aunque no vaya a grabar los comentarios en esa vez Este, me gusta ya tenerlos listos para poder grabarlos Miren esto, uno, dos, tres Y que bonito Y agrazamos una ranada de luz Este, llegamos con la shotgun Fallamos una vez, otra vez Nos escondemos, saltamos, disparamos Explota Vamos para el otro lado, cambiamos MP5 Disparamos MP5 Cuatro Y navaja Para terminar la ronda número ocho Que bonito En este video juntamos diez mil ya de dineros Cincuenta mil Es lo más que he reunido No lo grabé No lo grabé Pero tengo el achievement De juntar cincuenta mil en un survival mode Cuando junte los cincuenta mil Tarda unos diez segundos En que te aparezca En el Playstation No sé en otras consolas Lo rápido que sea esto Pero en el Playstation es algo así Y no sé por qué Tengo ganas de comprar otro juego Este Tengo Minecraft Me divierto con Minecraft Pero solo juego Minecraft si lo estoy grabando Y no tengo mucho espacio de memoria Tengo que comprar Una memoria grande De doscientos cincuenta gigas O algo así Porque Este Los videos de Minecraft Pesan once Once gigabytes Este Por cada episodio Este De quince minutos Dieciséis Y me hace mucho tiempo Mucho, mucho Pero bueno Ese no es el tema El tema que les quería decir ¿Qué juego me recomendarían comprar? Porque Tengo ganas de jugar algo No estaba pensando en Marvel vs Capcom Estoy En todos los géneros Menos Barbie Barbie Ya pasé todos los juegos de Barbie Este Ya no me interesa Este Pero Si me interesaría Jugar algo nuevo El de Marvel vs Capcom Me entreten Entretenería mucho Algo así Creo que si Entretenimiento Sería entretenimiento Es lo que quiero decir Me entretenería Entretenería Eso Usted sabe a lo que me refiero Mucho Y Lo que Me gustaría un poco Sería probar cosas nuevas Ver que les gustaría Ver a ustedes Un Let's play Marvel vs Capcom Akashia Un let's play Me gustaría hacer un let's play Porque nunca he hecho uno Acá bien Shida Hice uno de Minecraft No de Crimecraft Creo O algo así Pero no es para presentar El juego Y No sé Como que le faltó algo Porque Nunca te quedas Con suficiente Siempre hay algo mejor Y Boom Headshot Boom Headshot Me morí Me morí No fue headshot Como que no fue headshot Yo lo vi Que le di en la cara Las balas salen disparadas 8 metros disparadas De cada uno De cada balita Y no le puedo dar Ok Nos mareamos Hacia donde vamos Allá nos vamos Allá dirigimos La mirada al final Y vienen los sujetos Por ahí lanzamos una granada De luz Lanzamos una granada Bien Que explote Que este sujeto se mueva Le navajeamos El otro sigue vivo Saltamos Navajeamos Disparamos Como lo haces Como eres tan bueno Con la pistola Jejeje Técnicas Tu 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 Ah Puh Eso me encanta Tirarlos Y luego así El de marzo Me está interesado Porque me gustan Los de pelea Tengo de pelea Pero tengo de pelea Como en el PSP Perdón Y Que otros juegos Me interesan Skyrim Me parece un gran juego Pero como que ya está muy goldie Como que No Como que No me interesa Tanto Los de Los tipos de Skyrim Que son Como Role playing games Me interesan más En consolas Viejas O en ¿Cómo se llama? En la computadora Consolas viejas Como Zelda Zelda Es Un RPG Que es La onda Me gusta mucho Nunca he pasado De lo Karina Nunca lo he pasado Porque cuando lo iba a pasar Este Cuando era niño Este No sé Donde quedó Se lo quedó Mi primo Ya no lo pude pasar Después ya Después no puede pasar nada El extra Yo vi 64 Y Ya me dijeron Un amigo Tiene 64 Le dije 700 Pesillos Dólares Pesos Por el El Nintendo 64 Y tengo Y puedo grabarlo Lo del 64 Este Y Ya encontré El juego Me faltaría Un control Pero Yo Tengo tantas ganas De De tenerlo Ay Que bonito Sería tener El 64 Cuantas memorias No he tenido Con 64 Va a ver Abajo de mi cama Ay Ego santa Si que me trajo The legend Of Zelda Ocarina Of time No manches No manches No Si Yeah Yeah buddy Yeah Pero bueno 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 Como están Bueno bueno Se escucha Se escucha Gracias No tengo nada Que decir Ese juego Bueno pues ya le diría Estos juegos Me interesarían Que sería El El Marvel vs Capcom El Skyrim No mucho Y No sé Creo que son los únicos Juegos No sé si estoy madurando O que pasa Pero la neta Me gustan Esos juegos Me encantan Me encantan Si se hace a lo que me refiero Ahora Voy a un concierto De un sujeto Que estaba en la guerrilla africana Lo Lo metieron a la fuerza Este Le dieron un rifle más grande que él Cuando estaba a su edad Y Y pues Muchas cosas malas Le pasaron a él Este Pudo escapar de la guerrilla Y se metió A Bueno a este A lo que es la música Y Creo que es Una historia inspiradora Voy a verlo Por eso Y porque era de gratis Y nos invitaron a la escuela Pero ni siquiera me han dicho Si se iban a ir o no Y Estoy preocupado por eso Entonces Aquí le ponemos Pause Porque Porque tenía que Quitarme el sudor De las manos Porque sudo mucho Porque yo no suelto el control Para nada Para nada Porque cuando pierdo el control No lo puedo recuperar No se creen Pero No me gusta Hacer eso Este Y me sudan mucho las manos Cuando estoy jugando Porque Los controles son de plástico Quiero comprarme otro control Pero Esto sería Historia de otro Video Y nos vemos hasta la próxima Suscríbanse Bueno, bueno Este es el final del video Desde el Borondazo Para el mundo entero Pero no estén tristes Nos vemos en la siguiente edición Este fue el Borondazo Videoblog ¡Suscríbete al canal!